al sector salud, a mis amigos médicos, enfermeros, personal de limpieza y todo aquel que ayuda a combatir la pandemia en los hospitales. Estamos aquí porque queremos bajar más recursos, queremos ver por ellos. También quiero felicitar a todas las personas que acataron el Quíate en casa. Aún la curva, aún no baja. Hago un llamado a todas las personas que estén atentas a los informes oficiales del sector salud. Y yo también veo un gobierno federal que está dando todo por su país. Un gobierno del estado que está escuchando a la gente en cuanto a la ayuda alimentaria. También veo gobiernos municipales que están dando todo por su municipio. Solamente me encantaría que ellos sigan de la mano por Quintana Roo, por México y sus municipios. Es cuanto.